Dale pues Había un hombre que tenía un hijo muy bruto El señor había hecho todo lo posible para que el hijo estudiara en todas las escuelas buenas que había y todo lo que podía pero que va, el muchacho no daba la talla cuando un día lo llamó y le dijo pero hijo vengase para acá lo voy a poner gerente de la empresa de chorizos de carne de burro si cuando llegó ahí dice mire hijo por aquí por este hueco yo meto el burro por aquí salen los cascos por aquí salen cuero por acá las tripas y por allá al final por ese hueco usted vaya los chorizos ya listos para consumir bueno le entregó a la fábrica le entregó a la fábrica que va quince días ya no había chorizo de carne de burro joven el viejo mellacao hijo que pasa las tiendas tan desabastecidas que paso dice papá es que yo invertí el proceso si por aquí metíamos el burro y por allá salía el chorizo ahora yo meto el burro por allá el chorizo por allá para ver si por acá sale el burro dice el viejo mire hijo a la única máquina que yo le metí el chorizo y salía un burro fue a su mamá no 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 no